¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que todos muy bien por ahí. Yo contenta porque hoy les estoy trayendo un video especial en día especial. Ustedes saben que el clásico es que los videos sean los sábados, pero hoy les quería regalar un video en día extra porque aparte, era un video que no tenía pensado hacer y les pregunté en Twitter y ustedes me dijeron que sí. Así que dije, bueno, ya está, que sea un bonus track. Resulta que como les había contado en Twitter, tengo los últimos labiales líquidos de Urban Velvet. Ustedes saben que yo soy fan de los labiales de Urban Velvet y de los labiales de Urban Velvet. Así que tenía muchas ganas de mostrárselos y como ustedes así lo decidieron, hoy se los voy a mostrar en este video. Hay varios colores, hay muchos que son muy originales, muchos que son difíciles de conseguir en Argentina, ese tipo de tono, así que me parece que les va a gustar un montón este video. Se los voy a mostrar, estuve chicos, tengo que decírselos, dos horas poniéndome y sacándome los labiales para que vean cómo quedan. Así que quédense ahí que les voy a mostrar todos uno por uno. Antes de empezar con los tonos, algunos puntitos que me parecen súper importantes y yo sé que a ustedes les interesan porque siempre que hablamos de labiales me preguntan eso. Son mate. Ustedes los van a aplicar y en unos segunditos van a ver que seca. Y segunda cosa y re importante, son intransferibles así que no van a manchar ni vasos ni cachetes de personas cuando saluden. Eso para mí la verdad es que es re importante. No sé para ustedes, pero a mí me da como cierta tranquilidad cuando es así. Por eso estoy usando hoy por hoy más labiales líquidos que labiales en barra. Respecto a las ediciones anteriores de los labiales de Urban Velvet, que ustedes saben que Urban Velvet tiene labiales líquidos hace como un año más o menos, lo que tiene es una fórmula como más aterciopelada que se siente como súper linda en los labios y re importante de la vida, no resecan los labios. Porque vieron que con los labiales mate a veces es un poco complicado. Así que esas cositas me parecen fundamentales. Los labiales salen 300 pesos que la verdad es que es un precio que está bastante acorde en base a lo que es la marca y a lo que es el producto. Un labial de Anastasia, un labial de Too Faced, al cambio que tenemos en Argentina, nos sale más o menos lo mismo. Y después tenemos, obviamente, opciones más baratas de marcas de otro tipo, ¿sí? Hay variedad para todos, así que si no llegan a los 300 pesos, no importa, se quedan, miran todo este video y se lo piden a Papá Noel. Para empezar, este primer tono es uno de los clásicos, es un nude, que es una versión bastante linda, me parece, para aquellas personas que tienen la tez más blanca. Porque a veces pasa con la gente que, nada, que es más blanca, que le es más difícil encontrar un tono nude que le quede bien con su tono de piel. Así que este me parece que es una buena alternativa porque no es tan claro, pero tampoco es tan oscuro y es un color que, sinceramente, da para todos los días sin problemas. El segundo tono que tengo para mostrarles es este, que se llama Flamingo. Y me gusta porque es un tono rosado que es muy, muy, muy natural. Ustedes lo van a aplicar y van a sentir como que le están dando un leve toque al color que ya tienen sus labios. Es súper lindo y me parece que es una alternativa para todos los días. Vieron que yo siempre les digo que nos tenemos que pintar los labios porque es lindo tener los labios pintados, porque te cambia un montón. Pero a veces la realidad es que no queremos usar un color así como súper llamativo y también hay algunos que no quieren estar con colores fuertes todo el tiempo. Así que esta es una gran alternativa, me encanta este labial. El siguiente es este que a mí me encanta porque es bastante parecido al anterior respecto a esto de que se siente súper natural, pero tiene un leve tono violáceo, como un tono lavanda, súper lindo. Queda muy, muy, muy lindo en los labios, en serio. Y es una gran opción para todos los días. Lo pueden usar para ir a trabajar tranquilamente porque es súper, súper tranqui. El siguiente yo creo que les va a encantar porque es un tono que es muy trendy en todo el mundo. Y si no me equivoco, o al menos yo no he encontrado en Argentina ningún labial de esta tonalidad, es este lila grisáceo que salió en muchas marcas internacionales que no están en Argentina y en algunas que sí están pero no llegaron al país. La verdad es que es un tono muy, muy lindo. Es un tono que se puede usar perfectamente para el día, pero la realidad es que no es para cualquiera. Si ustedes son del rosa, son del rojo, son más tranqui, tal vez este tono no les va a gustar, pero si son de las que se animan, como yo, que me encanta. Este tono la verdad es que me gusta muchísimo como queda y al mismo tiempo siento que es algo original, pero bien tranqui. El siguiente es el tono más oscuro dentro de los rosáceos y es el tono Merlot, que me gusta mucho porque siento que es similar a los tonos que les mostré anteriormente, pero un poquito más fuertes. Este yo lo usaría tranquilamente para el día porque soy una cebada, pero creo que es una buena opción para la noche, sobre todo para aquellos que quieren salir del clásico rojo o que no quieren ir a tonalidades tan oscuras. Me parece que es ahí, está justito en el medio. El siguiente es otro de los que creo que la rompe por original y es este que se llama Cinnamon. Cinnamon, canela. Es específicamente color canela. Es un marrón claro. Vieron que normalmente cuando usamos labiales marrones tenemos o un nude, que es un marrón muy claro, color piel, o un marrón oscuro. Nunca tenemos un intermedio, así que este me encantó, queda muy lindo puesto. Es un marrón clarito que se puede usar perfectamente para el día porque normalmente los marrones es como que al ser tan oscuros son más para la noche. Este la verdad, chicos, fancísima. Y después tenemos el tono Toffee, que es este y es bastante parecido al Cinnamon, con la diferencia que es un poco más apagado y tal vez va un poco más hacia el gris, pero sigue siendo un marrón claro que queda divino en los labios y que me parece súper, súper, súper original. Recontra da para el día y también da para usarlo a la noche. Y si hay un labial en la historia de la vida que ustedes me han preguntado más en Instagram, es este. Es el tono Borgonia, que cuando yo fui a Urban Velvet hace un poco tiempo, que me maquillaron, me aplicaron este labial y todos ustedes me preguntaron cuál era. Este labial no falla. Es un bordeaux oscuro que queda divino. Y ya que estamos con los oscuros divinos hermosos para la noche que nos encantan, tenemos este que es el marrón. Este tono ya lo tenía Urban Velvet hace rato y a mí la verdad es que siempre me gustó. De hecho, es el primero que probé. Ahora, bueno, tiene la nueva fórmula como les contaba al principio, pero es el mismo tono, es un marrón oscuro que la recontra remil rompe para la noche. Bomba. Y uno de los más cancheros y más espectaculares de todos, pero que es solo para usados, es este que se llama Peppermint. Y tengo que acá hacer una salvedad. Resulta ser que Pepper tiene un tono... ¡Pepper! Sí, hacete el dormido. Yo le voy a contar igual a la gente, ¿eh? Peppermint tiene un tono con la gente que hace las etiquetas de los labiales de Urban Velvet y resulta que parece que hizo ahí un asuntito y les pidió a los tipos que en vez de poner Peppermint en la etiqueta pongan solo Peppermint. Así que las etiquetas dicen Peppermint porque para figurar hace todos los tongos habidos y por haber, pero se llama Peppermint. Es un verde bomba, bomba. A mí me encanta. Creo que a las que tengan un color de pelo tal vez un poco rojizo les queda bomba. Y aparte, miren si me gustará el color, que mi esmalte es muy parecido. Este sin lugar a dudas es uno de mis favoritos. Y siguiendo, otro muy muy canchero de esos que yo sé que ustedes quieren y tal vez les cuesta conseguir. Es este que se llama Dark Blue. Es un azul oscuro casi negro. Pero es muy parecido a ese que tengo yo de Anastasia. ¿Se acuerdan que lo tengo puesto en el blog de Las Vegas del año pasado? Ustedes me preguntaron a morir. Bueno, es prácticamente igual el color. Es muy 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 similar. Es un azul oscuro que la verdad es que cuando lo tenés puesto no se sabe bien si es un azul oscuro o un negro. A mí los colores oscuros siempre me encantan. Y para terminar, el que tengo puesto ahora, que lo vengo teniendo puesto hace como un siglo. Porque la verdad es que este labial yo creo que es el mejor rojo que tuve en mi vida. Es un rojo 100% mate. Pero me encanta porque es un rojo bien vivo, ¿sí? No es un rojo apagado. La verdad es que yo se lo súper recomiendo si están buscando un labial líquido rojo. Mate, recontra mate. Este es re lindo y lo que tiene el rojo siempre es que casi todos nos animamos a usar un rojo. Todas las situaciones ameritan a un rojo. Nunca salís de lo común, pero al mismo tiempo estás como súper canchera, así que aguanta el rojo. Bueno, espero que les haya gustado el video y que se hayan divertido. Miren qué alto que está Pepper. ¿Qué pasó, Pepper? ¿Creciste, querido? Le estuviste dando al diente fuerte, ¿no? Dormir y comer, tu lema de toda la vida. Bueno, nada, espero que se hayan divertido. Y no se olviden que nos vemos de vuelta el sábado con un nuevo video de Fede. ¿Qué te haces en despierto ahora? Qué chantada. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor.